Sí, le tenemos una super noticia, ya sabemos quién es el amoroso, perdonen, me quiero enamorar. Van a verlo porque la verdad es que salió de nuestro programa, es nuestro candidato, es Marcos, pero que corra el video. A ver, a ver. Soy Marcos Ornelas, tengo 27 años, soy del sur de Brasil, del interior, así. Estoy aquí casi 5 años ya y me encanta México, me gusta mucho, me gusta la gente, la hospitalidad. La buena fibra, hay muchas cosas positivas aquí. A mí me gusta trabajar, me gusta el deporte, me gusta mucho, de los deportes me gusta el fútbol, pero no soy muy bueno. ¿Por qué entrar? ¿Por qué entré aquí? Porque llevo 7 años, 6, casi 7 años soltero. Estoy dispuesto a dar lo que sea necesario, amor, libertad, cariño, atención, respeto. El amor es un sentimiento muy poderoso, muy fuerte. Es una palabra, de hecho, que ya había comentado que quería tatuarme, la palabra amor en latín, que es amore. Yo soy una persona muy cariñosa, ¿no? Por el amor que he recibido en mi familia. La familia para mí es todo. Quiero tener dos o tres hijos. Espero encontrar una mujer cariñosa, linda, quizá puede estar aquí dentro, ¿no? Pues él es Marcos. Así es, mi querido Ernest, te va a poner bueno, van a pelear 12 chicas por el amor de Marcos. Del amoroso, que va a ser él. Y ya también está la amorosa, que es Ana Mari. Exactamente, que tendrá sus 12 galanes también. Exacto, pero ellos no pueden terminar juntos, tiene que ser con algún amoroso, con algún pretendiente o alguna pretendiente. Así es que, chicas, pongan atención, porque si tienen entre 19 y 45 años, si son solteritas y quieren encontrar el amor, sobre todo, pues manden sus fotos con nombre y teléfono al correo programa-hoy-televisa.com.mx. Y así van a poder venir al programa y pueden convertirse en una de las pretendientas, mi Roxy, de Me Quiero Enamorar. Claro, y aparte digo, Marcos seguramente se va a quedar con una, pero va a haber ahí de todo. Si son 12 solteros y 12 solteras, que haya ahí mes colanza. Oye, Marcos se puede quedar con una, pero a ver qué pasa con las demás, ¿no? ¡Exacto! ¡Qué emoción! Así es. Oiga, bueno, pues seguimos de los espectáculos. Nada más les recordamos que este show ya está pronto a comenzar. Ahí va a estar Andréita, así es que, bueno, pues pongan mucha, mucha atención. Oye, y fíjate que...